El acercamiento de una nueva onda tropical se encuentra ocasionando lluvias de ligeras a moderadas en Nicaragua. Se espera que esta nueva onda tropical pueda ingresar a nuestro país el fin de semana, donde las probabilidades de lluvia podrían ser posibles en la costa Caribe por las mañanas y en la zona del Pacífico por la tarde. Para este día viernes se localizan siempre ondas tropicales, como la número 9 frente a la costa del Pacífico de México, otra onda tropical cercana a ingresar al Caribe de Centroamérica, incluyendo Nicaragua, otra onda tropical cercana a las Antillas Menores y dos ondas tropicales desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este día viernes tendremos algunas lluvias puntuales desde la zona del Caribe hasta la zona central en horas de la mañana al mediodía y para en horas de la tarde posibilidades de algunas lluvias ligeras y aisladas en ocasiones moderadas con algunas descargas eléctricas para la zona del Pacífico al atardecer y parte de la noche. Para el día sábado pues mantenemos siempre la entrada de la onda tropical número 10 sobre el territorio de Centroamérica, la otra onda tropical localizada en el Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones para lluvia de este día sábado pues se mantienen puntuales principalmente de la zona del centro hacia el sur y levemente hacia la zona del Pacífico con pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día domingo sigue la circulación de la onda tropical número 10 acerca a la otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical llegando hacia las Antillas Menores. Las condiciones para este día domingo mantenemos bastante intensidades de lluvia fuerte entre la zona del Caribe al Triángulo Minero y posteriormente para en horas del mediodía hacia en horas de la tarde la zona central y la zona del Pacífico con posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica. Para el día lunes mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 10 acercándose a la otra onda tropical hacia el Caribe de Centroamérica incluyendo Nicaragua, otra onda tropical delante de las Antillas Menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones para este día lunes próximo tendremos lluvias bastante fuertes en la zona del Triángulo Minero hacia el centro de Nicaragua y posteriormente del centro de Nicaragua hacia la zona del Pacífico con lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la tarde. El día con mayores probabilidades de precipitaciones era el domingo, donde en la mayoría del territorio nacional podría registrarse algunas lluvias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.